Hoy visitamos el primer banco de córneas de Guatemala, mismo que fue legalizado el 18 de noviembre del 2016 y que ahora ocupa el segundo lugar en Centroamérica. Este banco se creó con el fin de preservar córneas de donantes fallecidos. El banco de córneas básicamente es una institución no lucrativa, que se dedica fundamentalmente a la restauración de aquellos ojos que han sido dañados en su parte corneal y que tienen pronóstico visual y lo que se necesita es un trasplante de córnea. La córnea es un tejido vivo que se debe extraer de cadáver. La función entonces básica del banco de ojos es obtener el candidato para la donación, tener un listado nacional de candidatos para ser receptores también del tejido corneal y realizar todo ese proceso, desde la obtención del tejido hasta la colocación del tejido. En el caso mío, como oftalmólogo, la fase final, ya hacer el trasplante de córnea, o sea, del donante al receptor. Por el momento no tienen donantes y solo realizan prácticas en ojos de cerdos porque son los que más se asemejan a los del ser humano. Hacemos lo que es la extracción de conjuntiva, luego hacemos un corte para sacar el tejido ocular, que es similar a ver a un lente de contacto. Entonces hacemos ese corte, de ahí separamos lo que es la córnea del globo ocular y lo preservamos en un líquido, ¿verdad?, que se llama cornisol. Este es un medio de cultivo que su función es mantener la córnea, ¿verdad?, en excelente estado y es así como hacemos la extracción de la córnea. Luego de haber hecho la extracción, al donante se le colocó una prótesis en su ojo por estética y la córnea que fue extraída se le realiza un análisis en la lámpara de hendidura y en el microscopio especular. Ya examinada, la trasladan al refrigerador para conservarla. En Guatemala, obtener una córnea de un donante nacional resulta muy difícil, por la falta de información que existe, hasta que surge la necesidad de estar informados. Tal es el caso de María Teresa Carrido, de 37 años, quien desde pequeña padece de astigmatismo y miopía, enfermedad que heredó de su familia y que la obligó a someterse a varias operaciones. Yo uso lentes desde los 14 años, lentes de contacto y pues luego conocí al doctor Rudy Gutiérrez y él fue el que me motivó a hacerme un láser, ¿verdad? Entonces yo tuve la experiencia de un láser hace 10 años y me dijo que como es genético, esto se iba a repetir. Entonces que lleva los 10 años, 8 o 10 años, lo buscara para que me volvieran a hacer el proceso, ¿verdad? Después de 10 años, María Teresa volvió a visitar a su doctor para realizarse su segunda operación con láser, pero jamás imaginó que su ojo derecho ya no estaba en buenas condiciones. Mi córnea estaba muy desgastada, estaba muy delgada y dañada. Entonces me dijo que tenía distrofia corneal granular y que la única opción para solucionar el problema era un trasplante de córnea. Aún conmovida por la noticia decidió someterse a la cirugía, pero antes debía seguir las instrucciones de su médico. Me explicó que aquí en Guatemala no hay córneas. Entonces que yo entraba a una lista de espera y en base a cómo se fueron dando las cosas, o sea, porque las traen de Estados Unidos, entonces en el momento que haya una córnea para mí, me llamaban hoy y al día siguiente me operaban. Recibió el trasplante el 21 de julio del 2016, día en el que su vida cambió por completo y en el que su ojo recibió la luz. Realmente es una bendición recibir un trasplante porque no es que uno piense que le van a quitar algo a alguien que nosotros queremos, sino es regalar luz a las personas que lo necesitamos porque no sabemos cuándo va a ser el día que uno pueda necesitarlo porque esto puede pasar en cualquier momento. Para poder donar lo primero que se debe hacer es llenar un formulario donde se obtiene el consentimiento familiar. Luego se procederá a una serie de entrevistas y después se le realizará una evaluación completa al donante para descartar cualquier enfermedad.